¡Ao! ¡Fu-fue! ¡Aaah! ¡Cucha gente! ¡No volvió a aparecer! ¡Cucha gente! ¡No volvió a aparecer! ¡Pero esto! ¡Eso no sale en la TV! ¡Cucha gente! ¡Como yo! ¡Aparecer! ¡Cucha gente! ¡No volvió a aparecer! ¡Cucha gente! ¡No volvió a aparecer! ¡No volvió a aparecer! ¡Pero esto! ¡Cancho pan en la TV! ¡Cucha gente! ¡No volvió a aparecer! ¡Gracias! ¡Gracias!